Babasónicos, que Babasónicos prende a la gente increíble, ¿ustedes relatan Babasónicos? Sí, mucho, desde el primer disco, el Pasco, nos gusta bastante y luego por ahí Trance Somba, que fue un disco después, también es como muy bueno, es una banda que siempre revoluciona y se evoluciona y se vuelve a inventar y es como muy propositiva, esas bandas argentinas que gustan, ¿no? Sí, les late grueso, a Control, ¿cómo le fue en el escenario? ¿Ustedes siempre les va bien, ya va? No, la neta que ahorita platicábamos, estamos bien sorprendidos porque si veníamos con un poco nerviosos, ¿no? Tocaron después de los auténticos decadentes, la hora, como qué rollo, si era el rush, como a ver qué pez, pero súper bien, la gente nos trató súper chido, manos, baile, baile, bríjame. El control es el control, tiene su espacio, ¿cómo se veía la gente con esa Control Machente? Bárbaro, ¿cómo sentiste tú, Pato? No, bien, increíble, ¿no? Nos bajamos, nos subimos y nos bajamos como súper prendidos, ¿no? Con mucha energía, con mucho rush y yo creo que penos, que era lo que decíamos, ¿no? La gente como tan involucrada y como ahí, ¿no? Como si hubiese sido ayer prácticamente, que es como la... Y aparte, lo más interesante es que las nuevas rolas ya se las saben. Sí, eso es como la parte increíble, ¿no? Ver que me lo cuentas, como desde nuevas generaciones hasta gente que igual creció también como con nosotros, tiene presente esa parte del control y el material nuevo, ¿no? Lo que se viene presentando, la dinámica, como participar en todo eso y te digo que nos bajamos como muy emocionados, ¿no? Y prendidísimos, agradecidísimos. Oye, y ahora tú andas de producer, internacional y todo el rollo, no te hagas, no te hagas. ¿No quieres estar? Fiesta en Ponte Rey. ¿Qué? Andamos de fiesta en Ponte Rey. Tú también, tú andabas más de fiesta que yo. Oye, pero ¿con quién has estado trabajando? Además de control, ¿qué otras cosas? Ah, la gente que bueno, un beso, un saludo. En nombre de la Eli, ¿no? Tuvimos la oportunidad de jalar el Sacha y yo. Un saludo al Sacha, el su disco nuevo. Hicimos seis canciones, un disco supercido. Y ahora sí que dándole, ¿no? Yo quiero mandarle un saludo a mis hijas que están viendo, a mi mujer, la Alejandra, mi mamá. También a toda la banda que nos está viendo en Monterrey, un besote. Pasan muchas cosas en Monterrey, ¿no? Muchísimo. ¿Qué hay últimamente? De todo, un poco, ¿no? Yo creo que mucha creatividad, como siempre, ¿no? Muchos amigos por ahí lo que ando componiendo, produciendo, proponiendo, ¿no? Fotografiando, pintando, haciendo escultura. Yo creo que hay como un movimiento bien interesante y mucha raza, ¿no? No porque igual la mayoría sean amigos, porque igual... También. Como buenos cuates, yo creo que hay muy buena escena, ¿no? Allá, este, mucha creatividad y mucho corazón, no mucha alma. Señores de Control, gracias por haber estado con nosotros en el Vive Latino. Les fue increíble y nosotros nos vamos a un corte. Regresamos al Vive Latino en Telehit 2004. En un momento regresamos con más del Vive Latino 2004. En un momento regresamos con más del Vive Latino 2004.